... Vamos a ver los diarios, a esta hora de la mañana. El diario Trome esta mañana señala Jim Maelo cae con coca. Cantante salsero fue detenido por la policía en auto, donde se encontró medio kilo de cocaína. ¿Qué les parece? Podría pasar 15 años en la cárcel por integrar banda a los duros del callao.